Aquí en Excelsior le hemos informado del movimiento de sacerdotes en contra del celibato, esto a raíz de las declaraciones del Papa Francisco en las que ha dicho que se debe revisar esta figura. Bueno pues, uno de ellos, el Obispo Argentino Jerónimo Podestá, escandalizó a Argentina hace algunos años y este sacerdote fue muy cercano a Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Vea esta nota de mi compañero Juan Carlos Rodríguez. A mediados del año 2000, cuando el Obispo Argentino Jerónimo Podestá se encontraba en su lecho de muerte, el único integrante de la Iglesia Católica que lo visitó en el hospital fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. En los años 70, Jerónimo Podestá era obispo de Avellaneda y había escandalizado a la Iglesia por haberse casado con su secretaria, Clelia Luro, quien lo acompañó al Vaticano durante el proceso para despojarlo de su investidura. Todo mundo le dio la espalda, menos Bergoglio, según relata Lauro Macías, presidente de la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Católicos Casados. Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, fue el único obispo que visitó en su lecho de muerte a Jerónimo Podestá. Jerónimo Podestá fue obispo de Avellaneda, en Buenos Aires, en su suburbio de Buenos Aires, y se casó, fue un gran escándalo, se casó con Clelia Luro, una gran mujer que acaba de morir. El líder de los sacerdotes que han dejado los hábitos, relata que Jorge Mario Bergoglio nunca juzgó la decisión de la pareja, y muy por el contrario, mantuvo una amistad muy estrecha con el matrimonio de Jerónimo y Clelia. Vos y yo con una excelente amistad con Clelia misma. Se tuteaban, la esposa, la viuda de Jerónimo Podestá, se tuteaban. Ella lo quería muchísimo. Casi cada ocho días, a las doce del día, era obligada una llamada de Francisco a Clelia. Y se tuteaban y duraban larguísimos ratos, hasta horas, platicando. Él le llegó a decir, mi brujita. Heredero del movimiento que Jerónimo y Clelia iniciaron en la década de los 70, en favor del celibato optativo, Lauro Macías afirma que conoció muy de cerca el matrimonio, pues su familia les daba hospedaje cuando viajaban a México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.